Bueno, y esta vez nos encontramos con Alejandro Rodríguez. Alejandro, ¿cómo nos visitas? Desde Italia. Desde Italia nos habría visitado. ¿Cómo se llegaste a Jaloborizo? Cuéntame. Este, porque mi hermano hace cuatro años se le hizo aquí y... ¿Quedó súper bien? Sí. Mi familiares lo hicieron aquí y me recogieron y me cerro aquí. ¿Estás nervioso? Un poquito. ¿Pero seguro? Sí, sí, sí. ¿Cómo así decidiste hacer este cambio? Porque al inicio no me gustaba tanto la nariz, pero creciendo ya decidí hacerme alabar aquí en Colombia. ¿Estás aquí de vacaciones? Sí, pues fui aquí y por hacer... ¿Apinista en Ecuador para hacerte la rindoplastia? Sí. Así que miren que desde donde al inicio... Desde Italia. Desde Italia. Hablas italiana. Sí. Ya, es un poquito complicado para mí. Pero bueno, en todo caso, su hermana, se perdió con nosotros la rindoplastia hace cuatro años atrás, está súper contenta. Él es un paciente referido de ella y hoy ha decidido hacerse su cambio. Ha viajado desde Italia justamente para hacer esta cirugía plástica. Así que, ¿estás listo, no? Sí. Yo quiero que usted venga, por favor, porque hoy le va a decir adiós a este perfil. Mire, hoy le va a decir adiós a ese perfil del otro lado, por favor. Mire, ahí está. Así que, ¿estás listo para el quirófano? Sí, sí. Vamos. Bueno, aquí vemos a Alejandro que el cirujano plástico está haciendo la marcación de la nariz. A él se le va a retirar la jiva nasal, como ustedes la están viendo ahí. Esa jiva va a ser retirada y de esta forma vamos a conseguir una nariz bonita y armónica a su rostro. Bueno, aquí ustedes pueden observar que el cirujano está colocando la anestesia en la zona de la nariz para de esta forma empezar la cirugía plástica. Bueno, aquí ustedes, miren cómo está su nariz bonita y se le va a retirar la jiva nasal que va a ser retirada. Ahora, justamente, miren ahí, miren cuando retiran la jiva, cómo automáticamente su perfil mejora por completo. Cuando retiraron la jiva, miren cómo ya se ve el perfil. Y aquí usted puede observar la jiva nasal que fue retirada. Y en la muestra, ahí está. Ahí justamente usted está viendo la jiva que se le retiró al paciente y cómo está quedando su nariz. Bueno, ahí finalizó la cirugía de Alejandro y yo quiero que usted vea cómo quedó Alejandro. La verdad, increíble su perfil, cómo cambió. Retiraron la jiva nasal que tenía justamente en esta zona. Y usted puede ver cómo ya se ve una nariz bonita y perfilada. Eso está inflamado, obviamente va a desinflamar. Alejandro, ¿cómo te sientes? Súper bien. Súper bien. ¿Dolor? Casi nada. Casi nada, no le dolió casi nada. Ya lo sabe, somos Hola Mauricio, 14 años cambiando vidas. Y usted puede ver este perfil de Alejandro y cómo quedó increíble. Definitivamente un cambio.